Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy pero muy buenos días, y bueno, mira, ay, a la hora del cafecito rico, sabroso, delicioso, mmm, ay, 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 y bueno, 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 déjame decirte qué va a pasar hoy. Hoy por fin se revela en Jiquilpan el tan esperado programa de feria, este pues donde salen ya los artistas, ¿quién va a estar? Esos que son gratis, pues, para que vayas al Teatro del Pueblo a verlos, hoy van a estar ahí gratis, 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 y si me brillo te encandila, pues ponte lentes, hermano, así que hoy, 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 hoy inicia esta parte de lo que viene siendo el programa de feria, en Jiquilpan, en Zaguayo, está de de visita, el City Manager, el City Manager de la ciudad de Santana, de Santana, California, estará en Zaguayo, Michoacán, así que, pues hoy hay mucha actividad, tenemos a las nueve en la conferencia de prensa, ahí para conocer qué va a ser el City Manager, que ya está aquí en Zaguayo, Michoacán, así que, mucha actividad, Jiquilpan, Zaguayo, que vamos a tener hoy, 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 así que, también vamos a tener lo que viene siendo esta parte de eh, los encargados del orden, conferencia de prensa del TEC, también, y un negocio que vamos a anunciar, así que hoy tenemos la agenda llenita, a pesar que es día de mi santo, pues vamos a trabajarle mucho, es día de mi diablo, y bueno, vámonos a los comerciales, porque si no, no sacamos ni pa'l café, Santé, 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 unidad diagnóstica, ya pasó, ya pasó el mes de octubre, pero te van a seguir respetando los precios, además, puedes ir a hacerte exámenes, exámenes, chequeos, chequeos generales, si dices que viste el video en Carlos Flores, te van a hacer descuento, así que aprovecha, y acuérdate del número, el número es tres cincuenta y tres ciento setenta y dos ochenta y nueve seis cuatro, allá en la calzada Benito Juárez, tres setenta, Santé, unidad diagnóstica, Santé, 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 que no se te olvide, Santé, 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 unidad diagnóstica, así que saludos a todos los amigos, ahorita les mandamos saluditos, ahorita les mandamos saludos, vámonos con otro patrocinador, vámonos con otro patrocinador, porque si te quieres hospedar en Saguayo, déjame decirte que si te quieres hospedar en Saguayo, o en Jiquilpan, hay donde, tipo Airbnb, por si traes toda la familia, incluyendo hasta la suegra, puedes hospedarla, así que aprovecha, 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 ahorita te voy a a dar a conocer, donde te puedes, donde te puedes quedar, ya sea en Casa California, o ya sea acá en Jiquilpan, en lo que viene siendo Cabañas Aurora, dependiendo del número de gente, mira ambas, vienes de Los Ángeles, así que en ambas, en ambas está cerquitas todo, no, no hay, no hay, no hay problema, Casa California, recuerda Casa California, es el teléfono tres cincuenta y tres, cinco treinta y siete cuarenta y dos, cinco treinta y siete cuarenta y dos, este es tipo Airbnb, les llamas, les reservas, y te quedas ahí, solamente hospedaje por días, tres cincuenta y tres cincuenta y tres, cinco treinta y siete cuarenta y dos, son dos cuartos, cabe la familia completa, tienen esta área de ahí de, de espacio familiar, tiene su lavadora, por si, por si te quedas unos días más, así que tres cincuenta y tres cincuenta y tres, cinco treinta y siete cuarenta y dos, Casa California, en Saguayo, Casa California, en Saguayo, cinco treinta y siete cuarenta y dos, cinco treinta y siete cuarenta y dos, Casa California, en Saguayo, y también, vámonos aquí en Jiquilpan, vámonos aquí en Jiquilpan, con lo que viene siendo paisano, que vayas viendo, eh, el tema de los lotes, que quieras invertir, pues es la oportunidad, porque también va a haber toros, va a haber toros en Jiquilpan, pero que te quedes en el toreo, ahí de la plaza de toros, abajito, ahí va a estar, este, fraccionamiento del toreo, y recuerda, va a haber corrida de toros este veinte noviembre, y, eh, los terrenos los puedes comprar ahí en el Cebetis, frente del Cebetis, con la familia Canela, eh, este, esta notificación, así que no tienes pierde, no tienes pierde, no tienes pierde, y recuerda que si te quieres quedar, te quieres quedar en Jiquilpan, pues, Cabañas Aurora, Cabañas Aurora, te ofrece dos cabañas, tres y cuatro recámaras, puedes apartarlas, esta sí, por Airbnb, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete, tres, o marcar por teléfono, tres cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, siete, tres, cuentan con dos cabañas, tres y cuatro recámaras, captura el QR, captura el QR, o pídemelo y te lo mando, y ahí puedes, puedes tener esta parte de quedarte, caben, caben más de treinta personas ahí, caben más de treinta personas, así que, aprovecha, 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 así que, pues, saludos a todos, muy buenos días, saludos con mucho respeto a todos los que van pasando por aquí, y bueno, vamos a mandar, eh, saludos, ¿quieres mandar saludos a alguien? Adelante, ¿a quién quieres mandar saludos? Va fuerte, que se oiga, eso. Queremos mandar saludos a Antonio Rosales. Eso. A la gente. Hasta la gente. Le dicen en el Mochilanga. El Mochilanga. Ahí está el Mochilanga. Quiere su cernita y su rosa. Órale, pues ahí nos va a estar viendo. Ahí todos, ya están siguiendo. Eso. Ahí estamos, pues mira, nos agarraste transmitiendo. Que mande los dólares, la Mochilanga, para mandar los saludos, ahí está. Un café y un pan. Un café y un pan. ¡Ah! Oh, no, está bien, está bien, está bien, un café y un pan. Un café y un pan, mira, el café ya lo tomamos, ahí nomás se, ahí está, mira, ahí nomás lo dejas pagado, no pasa nada. Ok, y la rosca ya está. Ah, ahorita vas al bolillo, ahorita vas al bolillo, ahorita vamos al bolillo. Es correcto, la Mochilanga. ¿Eh? ¿Y de parte de quién? ¿De parte de quién? De su cuñado. De su cuñado. De Porras. El Porras. Eso, eh. Este cuñado es ser más suelto porque sí, sí le mandan saludos. Sí, sí. No, pero yo tengo unos cuñados que, bueno. ¡Saludos a mis cuñados! Ja, 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 también. Que son más sueltos que... Bueno, no, de suelto ni el cambio. Pero en fin, en fin, en fin. Bueno, continuamos acá porque va a haber corrida de toros, va a haber corrida de toros. Va a estar el Conde Gárate. Ah, deja que enfoque, ahí está. Con el miércoles 20 de noviembre, 4 de la tarde, con toros, los forcados de San Luis Potosí, San Román, Gárate y el Conde, en Jiquilpan, Michoacán. Corrida tradicional, corrida. Precios bien accesibles, bien accesibles, corrida, 4 de los toros, las barreras en mil, segunda fila 900, tercera 800, general 550, sol 350, niños 100 pesos, niños 100 pesos. Y si vas a poder llevar comida, lo que no vas a poder llevar es bebida. Así que ya lo sabes, corrida de toros de la revolución, de la revolución mexicana. En Jiquilpan, gracias a... Gracias al coche, a tu cuñado. Al cochilanga. Al cochilanga por el café que nos está invitando. Híjole, un cafecito, pues ahí está. Mira, ¿eh? Gracias al cochilanga. Ay, ay, ay. Estos días y los días de quincena, cómo me gustan. Ay, ay, ay. Bueno, recuerda, recuerda, te puedes hospedar en Casa California o acá en Cabañas Aurora. Y también nos falta un solo patrocinador que me acaba de parar una señora ahorita aquí en el atrio y me dice, Oye, Carlos, y si estoy acá en Santana, y si estoy acá más lejos, pasan por la caja. Sí, ahorita vamos por un bolillito. Eso, gracias. Gracias a la mochilanga, a la mochilanga o mochilanga. El mochilanga. ¿Por qué le dicen así? Pero, ¿por qué le dicen así? Ah, no, no, no se saben el apodo. Es que cada apodo tiene historia. Dile que les cuente la historia. Claro, oye, me preguntó, me preguntó el Carlos Flores, ¿qué? Pues, ¿por qué le dicen el mochilanga? Sale, ya llegaron los trabajadores. Órale, gracias al mochilanga por el bolillo y el café. Sí, un bolillito, un bolillito para chingarme unos huevitos con jamón. Ah, te estaba diciendo que me encontré una señora y me dice, oye, Carlos, la paquetería. Le dije, ah, bueno, la paquetería. Ahí está el número para que lo anote. Mire, tres con número de Estados Unidos, claro, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿cuánto podemos enviar? Oh, puedes enviar todo el tráiler completo. Me dice, oh, es que yo vendo ropa. Pues, hermana, te estás tardando. Compras tu paleta allá y lo mandas y cada semana te está llegando. Hoy llega mercancía. Hoy ya llegó el tráiler. Bueno, ya llegó el viernes. Está llegando el viernes allá. Sale el viernes y llega el viernes a Guadalajara. Un tráiler a la semana. Imagínate nada más el tamaño de paquetería. Un tráiler a la semana. Llega el viernes. Hoy yo creo que vamos a estar repartiendo cajas en la tarde o en la mañana. Así que, pues, esto es door to door. Hoy se revela por fin el cartel. Tenemos ya la exclusiva y tenemos todos los artistas. Pero mira, ¿pa qué nos adelantamos? Que se adelanten esos que no tienen noticieros y que no tienen audiencia y que quieren jalar así, gente. La verdad, hay que esperar a que las autoridades lo den. Yo ya lo tenía. Yo ya sabía quién va a estar. Yo ya sé quién va a estar. Va a haber de todo. Déjame decirte que va a haber para todos los gustos. Para los adultos mayores, así como tu servidor. No va a estar Chayán, ¿verdad? Ni Luis Miguel. Son de mis tiempos que pasó, ¿verdad? Pero va a haber para todo el público, para que tengas la oportunidad. Que para todos se les dé gusto. Obvio, un día. Y si quieren toda la feria, pues, está difícil. Pero un día sí van a tener la oportunidad de ir y venir. Y en Zaguayo, hoy que está el City Manager. Pues, a ver, ¿qué nos deja Zaguayo? Ojalá, amigos de Zaguayo. Amigos emprendedores de Zaguayo. No se me duerman. No se me duerman. Aprovechar ahí. Hombre, estar con el alcalde de allá. Pues, algo le puedes sacar. Si le sacan al de aquí. Yo ahí los veo. Cuando vamos a entrevistarlos. Las filas que hacen. Y están, espere y espere. Pues, imagínate uno de allá de Santana. ¿Qué puedes conseguir? Que te dé un espacio para vender tus productos. Que te dé... Ay, ay, ay. Pues, nada más que te den la forma de trabajar. Y uno hace lo demás, hermano. Así que aprovecha. No se me duerman, amigos de Zaguayo. Porque hoy está el City Manager. A las nueve. Ahí nos vemos. Así que vamos a terminar la mañanera. Vamos a mandar saluditos rápidos. Larry Baldovinos. Hoy sale la programación del día veinte. Hoy en la tarde. Saludos, Carlos del Pate del Gruñas. Eso. Good morning. Bendiciones. Saludos, María Ortiz. Enrique Sánchez. Saludos, Santa María, California. ¿Quién más está? Ah, por aquí. Este... ¿Para cuándo la cartelera? Hoy sale, hoy sale, hoy sale, hoy sale la cartelera. ¿Ya ven cómo me han estado preguntando? Buenos días, Carlos, desde Anaheim. Lo que sí les puedo decir es que va a haber para todos los gustos. Para todos los gustos. Para todos los colores. Gabriela Castillo, de TikTok. Saludos. Fabi López. Saludos desde Pomona, California. Marisela González. Gracias, García. Gracias por seguirnos. ¿Dónde es? Es Jiquilpan. Yo quiero un chepos, dice Fabiola. Saludos a todos los amigos de TikTok. Y acá los amigos de YouTube. Los amigos de YouTube están medio dormidos. Hay que mandar mensajes. Recuerda la mañanera de lunes a viernes. Lunes, martes. Ocho de la mañana. Lunes, martes y jueves. Ocho de la mañana. Miércoles y viernes. Siete de la mañana. Esa es la hora que entramos. Saludos a los de... Estás muy lejos, pues. Néstor, Lemus, Construcciones. Eso. Pues ahí está. Saludos a los muchachos que llevan el café. Que van sin ganas de trabajar ahora. Es lunes. Es lunes. Ni modo. Así son los lunes. Así son los lunes. Nadie quiere ir a trabajar. Pero hay que chingarle ya que... Así que vamos a chingarle. Y desde luego que tengan un excelente día. A todos. Recuerda, hoy está el City Manager. Hombre, que te den un espacio allá para exhibir tus productos. Tus guaraches. Ay, hermano. Hombre, te haces millonario. No te me duermas. Que no se te duerma el guarache, amigos de San Guayo. Hoy que está el City Manager ahí de Santana. Vender productos. Intercambiar productos. Están en las mejores exposiciones. No, no, no. ¿Qué te puedo decir? Así que aprovechen. Aprovechen. Eh... El señor creo que habla español. Lo van a tener por ahí un traductor. Y si no, ahí me hablan y yo les traduzco. Ey, very well. Ja, 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 ja. Hombre, te imaginas yo de traductor. Está cabrón el asunto. Pero bueno. Saludos a todos, amigos. Vámonos porque tenemos que estar allá a las nueve de la mañana. Y ya es hora. Saludos a todos. ¡Vámonos!